Hoy que es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, esta organización que es la red de ayuda humanitaria más grande y antigua del mundo, con presencia en 190 países, 100 millones de voluntarios, ganadora de cuatro premios Nobel de la Paz, también la organización más antigua de la Argentina, 136 años, una familia de 150.000 personas en el país, le está pidiendo a la Argentina que actualice nuestra normativa. Nuestra normativa no es del siglo pasado, sino del anterior, de 1893, una normativa que tiende a salvar vidas, a proteger personas, hoy la vemos muchas veces vulnerada, utilizada con fines comerciales, el mundo ha cambiado mucho y es necesario protegerlo nuevamente. Esta normativa que queremos que salga por consenso de todos los bloques y unanimidad a ambas cámaras, sin banderías políticas como es la Cruz Roja, tiene varios puntos clave. Primero, proteger al voluntariado, protegerlo, hoy en la Argentina si uno tiene más de 65 años y quiere ser voluntario, ninguna compañía te asegura, entonces lo tiene que hacer a su propio costo y riesgo. Hoy la ayuda humanitaria en la Argentina paga IVA, hoy no hay ninguna norma increíblemente en la Argentina que defina y regule los primeros auxilios, muchas normas te obligan a estudiarlo, ninguna dice qué son y cuál es su alcance y esto es clave para generar conductas proactivas, no alcanza con llamar a la ambulancia y quedarse al lado de la persona, eso nos salva de la parte legal, penal, necesitamos salvar la vida de esa persona, entonces los primeros auxilios cumplen una función clave en el mundo para hacerlo, lo estamos regulando ahí. Hoy la Cruz Roja sostiene toda esta actividad, todo este equipamiento, gracias al aporte de decenas de miles de argentinos que todos los meses a través de la tarjeta de crédito, en forma solidaria y generosa, confían en nosotros, pero el Estado no puede seguir mirando al costado, esto no es una cuestión de gobierno, es de Estado, esto tiene que ser apoyado de una forma mucho más firme desde el Estado, porque aparte nuestras actividades por ley son de orden público e interés nacional.